La ley de empleo público fue votada, finalmente el segundo debate, rápidamente se remitió a casa presidencial, el presidente rápidamente la firmó y rápidamente la mandó a la imprenta nacional para ser publicada, de tal manera que entre a regir en el menor plazo posible, una vez que salga publicada, y tiene una disposición transitoria de que básicamente los efectos de esa ley se van a sentir hasta dentro de un año. O sea, hay como un año para que el Ministerio de Planificación haga todo lo que tiene que hacer, para hacer mucha de la carpintería que se requiere para que se pueda aplicar los alcances de esta ley en el empleo público. Acordémonos, repasemos, esta ley, este proyecto, lo impulsa el Poder Ejecutivo, pretendiendo darle al Ministerio de Planificación Nacional, que es un ministerio de los 18 ministerios que según la ley de administración pública tiene con los que cuenta el presidente de la República, el Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo es el presidente con el ministro del ramo correspondiente, bueno, la ley de administración pública habla de, creo que eran 17, 18 ministerios. Y excluyo de la lista de ministerios porque alguna gente dice, no, son 22, son 23, son 24 ministerios, porque hay los presidentes de turno, se han vuelto muy creativos y se ponen a crear ministerios sin cartera, o sea, ministerios que inclusive no están establecidos en la ley de administración pública, no hay leyes especiales que establezcan esos ministerios y le dan rango de ministro, por ejemplo, a presidentes ejecutivos de instituciones autónomas para sentarlos en el Consejo de Gobierno, algo que va en contra inclusive de la sana administración pública, eso no debería ser así, pero bueno, eso ha sido una práctica de todas las últimas administraciones de empoderar a nivel de ministro a un presidente ejecutivo de una institución autónoma, pero también de nombrar ministerios sin cartera, le llaman, un ministerio que, dice, lo sacan de la manga, un ministerio de comunicación, o un ministerio de enlace de poder ejecutivo con el sector privado, entonces se crea en ese ministerio, o en algún momento se creó el ministerio para eliminar la fila de la caja, o el ministerio para ver de qué manera se resolvía el problema de la basura, en el área metropolitana, y así hay ministerios de ministerios que los últimos presidentes han creado y que realmente no debería ser, o sea, deberían eliminarse, y el presidente Figueres o Chávez deberían llegar y decir, bueno, no, nos vamos a quedar con los 18 ministerios que tienen ley constitutiva, uno de esos es el Ministerio de Planificación. Bueno, volviendo al tema de empleo público, este proyecto de ley le da, pretendía darle al Ministerio de Planificación la competencia para regular todo lo referido a empleo público de todo el sector público, a todo el sector público me refiero al Poder Judicial, al Poder Legislativo, al Tribunal Supremo de Elecciones, además del Gobierno Central, a las municipalidades, a las instituciones autónomas, a Raimundo y a todo el mundo, a todo el sector público. Y ahí empezó, digamos, la discusión con Corte Plena, la discusión con Sala Constitucional, con la primera consulta de constitucionalidad que se hizo, diciendo, no, 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 mire, ustedes no pueden darle competencia al Ministerio de Planificación para que se encargue la regulación de todas las disposiciones de remuneraciones y todo lo que tiene que ver con empleo público en todo el sector público. Entonces, para que ese proyecto sea constitucional, ustedes tienen que empezar a quitarle cosas. Y es así como producto de las consultas de constitucionalidad se le sacó de su ámbito de competencia al Ministerio de Planificación, se le sacó los poderes, al Poder Judicial y se sacó al Poder Legislativo. Luego se sacó al Tribunal Supremo de Elecciones. Luego se sacó a las municipalidades. Luego se sacó a la CACA Constitucional y el Seguro Social. Se sacó a las empresas públicas que operan en competencia. En fin, se sacó a un montón de entes públicos quitándole músculo a la ley. Por eso decíamos en otros Facebook Live que esta ley de empleo público no tiene los dientes que en algún momento se quiso que tuviera. Entonces, tampoco tirar las campanas al vuelo en relación con lo que esto va a representar en materia de ahorro, de gasto público. Entonces, tiene ya un ámbito de acción acotado. Gobierno Central, en la última consulta de constitucionalidad, la sala le abrió la posibilidad de que se metiera en puestos operativos de los diferentes poderes, o sea, conserje, o secretaria, un chofer, algún misceláneo. Ese tipo de puestos, en teoría, sí tendría el Ministerio de Planificación competencia para definir reglas del juego sobre ese personal. La ley sigue siendo, lo que se aprobó sigue siendo bastante confusa porque le dan la competencia a cada uno de los poderes de también definir todo su régimen laboral y en teoría debida contemplar algunos de los principios elaborados por el Ministerio de Planificación. Todo eso está como en una zona muy gris, no está muy claro de cómo finalmente se va a acomodar esto. Todo lo dejan a una reglamentación posterior. Inclusive, y es una de las críticas más grandes que yo le he hecho a este proyecto, es que la determinación del salario global, porque acordémonos cuál es la intención de todo esto, es ver de qué manera se sustituye el sistema de pluses salariales y pluses salariales entendiendo por lo que se le paga a una persona actualmente por concepto de anualidad. Es una persona que en el sector público trabaja más de un año, entonces ya le empiezan a dar un plus salarial que se conoce como anualidad. Y en algunos casos, después de cinco años, hay una anualidad, reconocen como un quinquenio, y hay un plus salarial adicional y así sucesivamente. Entonces, las personas, entre más años tengan trabajando en el sector público, más ganan. Está su salario nominal, más lo que está recibiendo por el plus de la anualidad que se va acumulando. Luego pagan dedicación exclusiva, luego pagan, conforme van también pasando el tiempo, tienen derecho a más vacaciones de las que tiene una persona en el sector privado, por ejemplo. Tienen jornadas laborales reducidas, tienen pagos bisemanales, tienen otro montón de pluses salariales que tienen que ver con beneficios muy puntuales para becas, para estudio, para transporte, alimentos, en fin. Hay un montón de otros beneficios que reciben funcionarios públicos en diferentes entes públicos. Entonces, lo que se decía es que el salario en el sector público estaba creciendo exponencialmente, subía la inflación para el salario base, pero cuando ya se le metían los pluses salariales, el incremento del gasto por concepto de remuneraciones estaba subiendo no en forma lineal, sino en forma exponencial y eso hacía que esto fuera a reventar en cualquier momento. ya de hecho explica en mucho el desequilibrio que hay en las finanzas públicas. Entonces, eso había que ponerle un estate quieto. La primera medida en esa dirección fue la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, aprobada en diciembre del 2018, donde estableció, incorporó una regla fiscal que dijo, bueno, mientras tengamos un déficit tanto como porcentaje del PIB, no va a incrementarse el salario, por lo menos el salario nominal no se va a incrementar, no va a haber ajustes por concepto de pérdida de poder adquisitivo. Entonces, se va a congelar el salario de funcionarios públicos. ¡Gracias! ¡Gracias!